y ms night pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube hoy tenemos una reacción a un panita que me acaban de decir ayer creo yo que fue que me dijeron chicos ok le voy a aclarar algo cuando ustedes me digan a alguien para reaccionar procuren de que esa persona no juegue en tablet porque nosotros estamos buscando personas competitivas y personas que sean buenas 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 así que por favor no 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 estoy excluyendo a olviden yo se lo voy a hacer hasta lo que juegan en tablet porque lo que juegan en tablet también tienen que aprender verdad tienen que aprender y le tomo quizás el mismo el mismo tiempo de que le tome una persona a jugar móvil me imagino yo en teléfono aprender bueno yo lo digo por experiencia porque jugaba una tabla bastante grande y pasea teléfono y antes de esa tabla grande jugaba yo un iphone 7 así que no puedo hablar mal porque yo sí jugaba en tablet pero así nada chicos a desde ahora vayan dejando su suculento like por favor en los comentarios ayúdenme ahí y búsquenme personas oye que tengan que tengan un coño talento que tengan talento para yo hacerle las reacciones chicos ayúdenme ahí que me andan diciendo unos nombres ahí pero cuando los busco y eso son streamers pequeños no tengo nada contraste en el pequeño porque yo literalmente tengo un canal pequeñísimo ustedes me vienen a ver porque ustedes les gusta pero miren lo que yo estoy tratando de hacer yo tengo un canal pequeño y yo no no quiero hacerle una reacción a alguien que tenga a pocos seguidores porque eso no va a ser no 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 va a ser crecer a nosotros yo lo que quiero es crecer entonces hacerle las reacciones a los streamer pequeño para entonces mandarle a la gente para ya si me si me doy a entender si me entienden mi lógica ok si no lo entienden y pero nada chicos vamos a enseñar la que nosotros vamos a reaccionar hoy vamos a reaccionar a lugo.g así lo encuentran en youtube me anda hablando de este man y ha jugado la pmse o como pueden ver ahí tienes highlights y todo eso pero vamos a ver unos de sus montajes que tiene varios montajes acá tiene 38 me imagino que sube muchos vídeos que casi bueno tiene 6.3 mil personas suscritas a su canal de youtube así que parece que es bastante bueno así que nada vamos a elegir uno de sus vídeos este que un poquito más largo a un montaje full para ver cómo tú sabes cómo se maneja cómo juega y todo eso así que nada chicos se le agradecería si dejaran su suculento like desde ahora compartiendo por favor el vídeo y nada dejando su comentario ahí de quienes quieren que le haga la próxima reacción y hasta dejen sus comentarios de que ustedes piensan de este jugador así que nada vamos a poner unos sus vídeos vamos a ver con la que no tenga tema una música y de copyright vamos a borrar eso una canción que descarga hace un rato nada chicos disfruten y nada vamos a ver con el flow casi lo noqueo casi lo noqueo ahí te va puyendo ahí te va puyendo dale dale uy tiene muy buena muy buenos difos no loco oh es de united team eh oh él sabe manejar la m16 muy rápido y va al otro por el mismo lugar lo remata lo remata lo remata lo remata no lo llega se la agarra y la escalera lo remata uy se la digan se la llegaron ahí veo ahí veo parece que juega en iphone porque ahí veo que tiene el mismo problema que yo tenía cuando jugaba mi iphone xs max que tu grababas y el audio se te atrasaba como tu grababas y tu disparabas pero el audio ya lo escuchaste hace un rato o todavía no no ha venido esa parte en el audio es un problema que tienen los iphones por eso me cambié yo a red magic porque no tengo ninguno de esos problemas tengo mejor movilidad y todo eso muy buen control tiene loco eh ahí remata ahí tiene uno loco pero el que no lo ven es invisible este mago que bueno buena buena vamos rucheo dp ese dp si ese dp loco a mi no se me puede mover la 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 por tres así en la dp loco a mi la por tres se me mueve oye pero muchísimo bueno no tanto no tanto pero este man no le falle un tiro loco se le movía el personaje de este tamaño y se le movía de aquí a acá eso es que ese man estaba muerto desde que comenzó a dispararle al spicy kudas kudasai para el lobby oh le van a arrochar buenisimo buenisimo ahí eh se la hizo buenisima loco lo va a rematar o le va a caer al proximo y ese oye 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 lo que dice y este bote y este como se dice y este botsito men alguien le dijo y este botsito men parece que no lo escucho al lado de el loco que carajo tiene mas de dos kills en todas las screens oye lo via y este bot que ey ey tiene mas de dos kills loco en todas las screen ojo para el lobby a ella agarran el techo buenisima loco Son de México los dos Oh, oh, el otro Oye, le gusta esa de pelo ¿Dónde va mi loco? Draco para el lobby Oye, muy bueno el control del fan El recall 2 Ojo, bastante bien, bastante rápido Lo llegó a tumbar, loco, mira que Agilidad para disparar Tiene ese man, tiene uno arriba Bueno, recuérdense que él ve menos que nosotros También Ojo, parece que algo va a pasar Algo grande va a pasar Ahí el primero Muy buena la jugada Sabía que le iban a llegar Ahí en el próximo Loco tiene Sabe escuchar, loco Y su equipo no se pone a hablar ahí Eso es lo que yo digo del audio, loco Loco juega bastante bien Juega bastante bien este man Buenísima la granada Está matando Ojo Ojo Ojo, el otro A la verga Miren cuánta kill tiene ese man Se la hizo, loco ¿Cuántos se llevó ahí? ¿Los tres? ¿Se los llevó a los tres, loco? Oye Este chamaquito juega, eh Este chamaquito juega Se nota que es un fragger Juega muy bien, loco Juega muy bien Vamos a ver con qué vamos a terminar Ya el video se está acabando Ojo, desde el carro Sin mapearse Puede ser problema Ahí remata Se van de una, loco Se quedan ahí, se joden ¡Pande va, mi loco! ¿Le gusta? Oh, anda con grosa ahí, ¿ok? Y para el lobby, el mad boy Juega muy bien el panita, eh Juega muy bien el panita Vamos a darle su suculento like Sí que juega No sé por qué Acá en su página dice que Hasta luego, Lugo ¿Se retiró este man del Poggio? ¿O qué pasó? Alguien que me pueda decir ahí En los comentarios, loco Porque un talento como este ¿Cómo te vas a ir así, loco? ¿Cómo te vas a ir así? Yo tengo desde que salió el juego Después Juega jugando Y sí, ando pensando Retirarme ya por completo Del competitivo Y eso Pero eso después de la próxima PMSO Que la próxima PMSO Vamos con todo Para tratar de llegar Al final en este mano Pero Loco Este man tiene muchísimo más talento Que yo, obviamente Y ¿Cómo que se? No sé qué le pasó No sé si se retiró No sé que Si un asiento o algo Quiera Dios que no Y vuelva Porque tiene bastante talento Este man Así que si alguien me puede decir En los comentarios Se lo agradecería muchísimo Pero nada chicos Aquí está ya su reacción Al Lugo Al Lugo Poggi Ese man Es bastante bueno Y se merece Todos los seguidores Y todos los suscriptores Que tiene Porque sí que tiene talento El chamaquito No sé cuánto video Tiene ahí Pero me imagino Que son muchos Deja a ver Sí Ese man tiene video Por un tubo y siete llave Loco Pero nada chicos Búsquenlo ahí en YouTube Para que sigan viendo Como un hogar man Y díganme los comentarios Que piensan de él Pero nada Hasta aquí llegó Esta reacción Y nada Ya sería Hasta la próxima Por favor Dejen esos suculentos Like Si les gustó el video Comenten Compartan De nada Ya sería Hasta la próxima Que se me cuiden mucho Y que Dios me los bendiga Bye